Me voy para nunca regresar Al fin y al cabo tú ya me pagaste más Si en la vida te traiciona algún querer Pues ya ni modo, ya no te volveré a ver Tú no sabes que te quise de verdad Y no lo niego si hasta me hiciste llorar Cuando decías que me ibas a abandonar Por ser tan pobre era todo y nada más Que seas feliz en lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Que seas dichosa ya que yo no pude ser Que seas feliz en lo que yo te deseo Que seas rodeada de pura felicidad Que te amen mucho y te sepan comprender Que seas dichosa ya que yo no pude ser Que seas feliz en lo que yo no pude ser Que seas feliz en lo que yo no pude ser Que seas feliz en lo que yo no pude ser